Club de Robótica. Sin duda el más polémico de todos pues mucha gente lo odia y yo entiendo que no a todos les guste un minijuego que los obligue a pensar. Yo adoré el Club de Robótica pues es un minijuego bastante bien pensado y sumamente satisfactorio de entender y superar. Yagami tendrá que unirse en el Club de Robótica para descubrir la relación entre este y un robot ladrón que anda suelto por la ciudad, la historia, los personajes y sobre todo la jugabilidad me encantan. En este minijuego tendrás un complejo sistema de personalización que se adaptará a tu estilo de juego y de ahí podrás aventarte a los madrazos contra rivales. La estrategia y la paciencia son vitales para completarlo y sin duda las victorias son sumamente satisfactorias. Mi mayor logro en la vida ha sido completarlo sin ver ni una sola guía, aunque si vi una pero no cuenta porque no entendí nada y ni siquiera tenía el juego para ese momento, pero el consejo al menos me sirvió cuando ya pude jugarlo. Veo que a mucha gente se le dificulta así que les daré unos consejos. Número 1. Exploren para conseguir la mayor cantidad de objetos que puedan encontrar en el mapa y tiendas, pues estos les ayudarán a fabricar más piezas. También completando combates de práctica conseguirán objetos bastante útiles. Número 2. Los primeros combates son fáciles, pero cuando las cosas empiecen a complicarse con algunos contrincantes, presta atención al comportamiento de los robots y después checa los chips de inteligencia artificial para fabricar, pues estos harán justamente esas acciones que hacen los rivales. A lo que voy con esto es que cada enemigo tendrá su estrategia y copiar las suyas será una buena opción para derrotarlos si te quedas atorado. Número 3. Ahora les muestro los objetos con los que personalicé a mis robots. Solamente guíense por estos, al principio tendrán que desarrollar las versiones más básicas de estas piezas de equipamiento y progresivamente podrán fabricar las más fuertes. El punto aquí es que el robot que ustedes controlen se mueva rápido y haga un gran daño cuerpo a cuerpo. Respecto a los aliados controlados por la IA, uno de ellos tendrá que realizar acciones de ataque y bloqueo, mientras que el otro tendrá que perseguir los puntos de regeneración de bloques. Miren cómo actúan una vez que los configuro de esta manera. Y si bien algunas veces sí tendrás que conseguir bloques o eliminar rivales por tu cuenta, la mayoría de las veces esa tarea se las puedes dejar a tus aliados mientras tú te concentras en ganar. Número 4. ¿Y cómo se gana? Esto me lleva al último punto. Hay dos formas de ganar. La primera es rellenar más bloques que el enemigo, o como yo le llamo, la forma incorrecta y con la que todo se rompe en la cabeza. Y el otro modo de ganar, mencionado por el juego aunque no de forma tan explícita, un error algo grave si somos justos, es tomar la base enemiga y para hacer esto, que fue lo que vi en la guía y que solo le entendí una vez que al fin tuve el juego y probé el minijuego, solamente tienes que interconectar cada bloque en el escenario de un modo en el que hagas una especie de caminito para llegar a la base enemiga. Una vez que la toques, ganarás con el 100% y por lo mismo es vital que configures a tus robots aliados justo como te dije, porque incluso los últimos rivales pueden ser un dolor de cabeza, pero aferrándote a esta estrategia ganarás. Me encanta el club de robótica, es satisfactorio en todo sentido y sin duda bastante adictivo. ¡Gracias!